¿Qué dicen los médicos que lo han atendido hasta el momento? Porque me comentabas esta mañana que era factible que le dieran de alta para luego hacerle nuevos exámenes cuando el niño presenta en estos momentos convulsiones. Bueno, ellos me dicen que me lo van a dar de alta porque ellos en la angiografía que me hicieron no evidenciaron algún tipo de tumor maligno o nada que pusiera en riesgo su vida. Entonces ellos me manifiestan que lo van a dar de alta quizás el día de hoy, más tarde o por la noche, que me lo lleven a la casa, que se va a mantener en un control por el hospital, que hay que repetir el estudio de la angiografía, cuyo estudio es a nivel cirúrgico, dicho sea de paso. Y bueno, nada, creo que me lo van a dar, me lo van a dar a la casa. Ajá, pero el niño está presentando convulsiones, correcto. El niño está presentando espasmo, su cuerpo sigue vibrando, o sea, se altera, es terrible, sigue con ataques de pánico, ansiedad. Claro. De verdad que esto es algo serio que marcó mi vida. Creo que marcó mi vida, esto fue un principio y un final, esto. Esto es algo que yo todavía no logro entender. No logro entender cómo un niño le hace eso a otro niño. Yo no logro entender cómo está mamá, Sergio, porque hoy en día todavía no se pronuncia la madre de ese niño, del niño agresor. Cómo esa mamá está durmiendo tranquila en su cama mientras mi hijo está así. Dios mío, mientras yo veo a mi hijo así, mientras yo veo a mi hijo, cada día empeorando su estado de salud. Dónde estaban los directores de esa escuela, dónde estaban los profesores. En serio, esto ocurrió dentro de su salón de clase. Los niños le estaban haciendo bullying solo porque mi hijo lo seleccionaron como uno de los mejores estudiantes, como delegados de custo. Sí. No es justo. No es justo que a estas alturas, en el siglo XXI, todavía sigamos arraigando este tipo de conducta y que los padres sigamos solapando a nuestros hijos cuando hacen cosas malas. Me enseñaron a asumir. Asumir las responsabilidades de lo que hace. No veo como esto serio. No, por supuesto que no es justo y deploramos esta acción y queremos ayudarte, Sarai, de alguna forma, no solamente en alzar la voz por este caso, para que haya algún tipo de medida. ¿Qué necesitan ustedes en estos momentos, Sarai, para poder colaborar? No sé si es recurso económico, no sé si de pronto alguna ayuda de parte del Estado peruano en estos momentos, Sarai. ¿Qué necesitan ustedes en serio? Yo quiero que sepan, y que sepan todo. Que duré 14 días con mi hijo con un deslame cerebral, y ellos solamente medicándole paracetamol, ellos solamente diciéndome que tenía la lesión a la altura de la cervical, cuando yo claramente le manifesté que mi hijo había sido víctima del bullying, una violencia escolar, que me lo habían golpeado hasta el punto de hacerle todo esto. Ellos en ningún momento se tomaron la molestia, te estoy hablando de los médicos, profesores, directores, personas responsables de mi hijo. Ellos en ningún momento se tomaron la molestia de ver, de ver más allá de eso, de evaluarle su estómago, su cabecita. Y yo, unos 12 días con un deslame, y yo lo tenía en mi caso, en serio, casi se me muere en mi brazo, sin yo poder hacer nada por él. ¿Y tú qué pensabas que era? Porque tengo entendido que el chico ni siquiera te decía lo que le había ocurrido en el salón. En serio, en serio, yo soy madre. Yo sabía que algo tenía mi niño, yo sabía que algo le pasaba. Yo lo llevaba a un hospital, lo llevaba a otro, nunca me vi por vencida, fui a uno, fui a otro. Pagué a los mejores médicos, me gasté todos mis ahorros y a los que no tenía. Tuve un grupo de amigas que me apoyaron, hicieron rifas, hicieron muchas actividades para recaudar el dinero para los exámenes de mi hijo. Dios mío, hasta que por fin dimos con el diagnóstico después 13 días. Llegué prácticamente con el diagnóstico a decirle al médico, doctor, hospitalícelo porque mi hijo quiere decir esto. En vez de decírmelo él a mí. Pero tuve que decir yo para que se tomara la molestia de ingresarlo al hospital. Claro.